Yo creo que lo que se está logrando en esta nueva forma de enfrentar los retos que tiene el país, no solamente por la COP, por el tema organizativo, sino por lo que significa enfrentar frontalmente el gran reto que es la mitigación, la adaptación al cambio climático y evitar que se sigan emitiendo más gases invernadero que nos lleven a tener hasta dos grados de temperatura, que sería la catástrofe de incremento de temperatura. Yo en ese sentido creo que es una excelente oportunidad porque, como bien lo han señalado los asistentes el día de hoy, nos va a llevar a forzarnos a trabajar de la mano. Para el Congreso parece extraño, pero primera vez que yo tengo siete años en el Congreso, de que se inicia una iniciativa de esta naturaleza con la participación de la sociedad civil, con la participación del Ejecutivo. El MEF se excusó, pero el MEF también está presente, el MINAN está presente. Relaciones Exteriores está presente, el Legislativo está presente, la sociedad civil, la academia. Entonces yo creo que esto es un gran impulso y ya dependerá de nuestra habilidad de poder sacar esto adelante y hacerlo de una forma efectiva. O sea, no sacar una ley por sacar una ley, sino sacar una herramienta que permita al Perú mantener políticas de Estado pensando en un Perú de 50, 60, 80 y 100 años adelante. Definitivamente para poder sacar leyes de esta naturaleza se requiere el acuerdo de todos los grupos políticos. Yo quiero agradecerles, Jaime, simplemente por una propuesta de que esto es pensar en el Perú como país, pensar en el Perú como objetivo único de todas las fuerzas políticas. Creo que esto le trae una enorme oxigenación al debate político, estar pensando realmente en las necesidades futuras para el desarrollo humano de las generaciones que van a continuar en el país. O sea, nosotros no nos vamos a ir, pero son los jóvenes y los siguientes jóvenes los que van a tener que vivir o sufrir lo que hagamos o lo que dejemos de hacer en este momento. Entonces hay un compromiso del Congreso con el tema del Congreso. Absoluto. Un compromiso absoluto que está el día de hoy comprobado con la presencia de todas las bancadas en esta reunión con la decisión de habernos incorporado a través del capítulo Globe Internacional, que es una organización que reúne a todos los parlamentos que tienen esta preocupación. Son 70 parlamentos a nivel mundial que trabajan conjuntamente intercambiando experiencias permanentemente. Entonces no es una iniciativa, digamos, excluyente o exclusiva de parte del Congreso peruano. No, aquí hay todo un trabajo a nivel mundial y eso es lo que tenemos que tratar de canalizar.